La madrugada de este jueves se registró fuerte movilización policíaca en oficinas anexas de la Alcaldía en Miguel Hidalgo ubicadas en la calle 11 de Abril y David Herrera de la colonia Scandon. Reportaron que un comando de 10 sujetos armados amagó al personal que se encontraba laborando en las oficinas, asaltaron el cajero automático ubicado dentro de las instalaciones y se dieron a la fuga en dos vehículos con rumbo desconocido.